Presidente Petro vive muy desesperado por el supuesto paramilitarismo de mi hermano por Álvaro Uribe Véndez a través de su cuenta x arroba Álvaro Uribe Véndez. Tal vez los robos de la salud que en Caplecón, Salopco, Café Salud y otras vinculan de vieja data algunos de sus capataces beneficiarios de impunidad. Martínen tan preocupado al presidente que no alcanzó a darse cuenta que el sacerdote que también aparece como cabecilla de los dos apóstoles fue absuelto por la justicia y dijo no tener relación alguna ni conocimiento de que mi hermano fuera paramilitar. También aparece como cabecilla el coronel Benavíez que declaró que le ofrecieron beneficios para acusar a mi hermano. No tienen la culpa el presidente que sus preocupaciones por la inseguridad, el narcotráfico, la extorsión generalizada, los lleven a no entender que un ex policía dijo que no le costaba que en la hacienda La Carolina entrenaba paramilitares, que simplemente oía rumor. Debe recordarse que allí estaba el ejército. El presidente, lo comprendo, en defensa de sus problemas, repite acusaciones contra mi hermano, como lo hacen sus aliados, solamente por ser mi hermano. Y omiten los valores éticos, personales, familiares que caracterizan a mi hermano.